Música No lo crees que bárbaro. No es posible que estés escuchando cosas que nadie les faltase. No es posible que estés escuchando cosas que nadie les faltase. No es posible que estés escuchando cosas que nadie les faltase. No es posible que estés escuchando cosas que nadie les faltase. No es posible que estés escuchando cosas que nadie les faltase. No es posible que estés escuchando cosas que nadie les faltase.